He sacado del banco 3.900 euros, que son 3 onceavos de mis ahorros. ¿A cuánto ascienden mis ahorros? 3.900 euros de 3 onceavos. ¿Qué no? Pues yo lo he hecho así. He sacado del banco 3.900 euros. Lo voy a copiar porque veo que leé y entendé no es vuestro fuerte. Hay que pensar. He sacado del banco 3.900 euros, que son los 3 onceavos de mis ahorros. Y me preguntan, ¿a cuánto ascienden mis ahorros? Es que aquí no me están dando el total, me están dando la parte. Y a no sé, a no sé. Digo, ayer expliqué. Eso lo ha explicado el maestro. Expliqué, el último era esto. Y dije, esto es que no se entera, lo voy a explicar. En club, pero no partían partes. No, en vez de... Yo dije, hacía un dibujo. Decíamos, ve, tengo once partes. Y de esas once partes, cojo tres. Y esas tres partes son 3.900 euros. Entonces, ¿cuánto tiene cada parte? Recupro en movimiento entre tres. 1.300. Y como son once partes en total, sería 1.300 por once. 14.300 euros. 14.300 euros. Es lo que tengo en el banco. Pero primero tenéis que entender qué os piden. Aquí os piden el total. Cuando os piden el total, hay que poner la parte y darle la vuelta a la fracción. Y os dije ayer, al dividir lo que calcula es, ¿cuánto tiene cada parte? Cada parte son 1.300 euros. Y luego multiplica los 1.300 por once y tiene el total del dinero que tiene todo el banco. Cuando te piden el total, le da la vuelta a la fracción y multiplica. 3.900 entre tres es la parte. 3.900 entre tres. Cada parte son 1.300. Y como hay once partes en total, es lo que de esto, que es 1.300 por once. 14.400 euros. 14.300 euros. ¿Cuánto hace 3.900? 3.900 da igual. De hecho, yo hago primero la división. Bueno, pues veamos un poco del pleno de mañana. 3.500. 6.300. 8.100.